al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Jorge Luis Salas. Doctor Salas, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Fernando. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí y por informarnos, por favor, cómo percibe usted que están discurriendo las actuales actividades de la campaña que nos encamina al día del voto el domingo. Permítame un momento, nada más, para expresar mi pesar por las amenazas de que han sido objeto algunos periodistas por motivo del ejercicio de su profesión. Muchas gracias por estar aquí. Nadie debe ser amenazado, nadie debe ser amenazado, ni estigmatizado, ni perseguido, ni acosado. Muchas gracias por esas palabras, somos muy sensibles a ellas, tanto más que, justamente, algunos colegas de RPP han sido objeto, como usted lo ha dicho, de ese tipo de denigramientos, hostilidades y falsedades. Pero estamos acostumbrados a eso y seguiremos en nuestra línea, decir la verdad incomode al que incomode. Muchas gracias por sus palabras, doctor Salas. Por favor, sobre su pregunta en concreto, esta es una campaña muy difícil, muy complicada, no solamente por la pandemia, sino por la enorme polarización derivada de la fragmentación social que existe materialmente en el país. El jurado y el sistema electoral no es sino, para ser un parangón, el fotógrafo. Nosotros hemos tomado una fotografía al panorama cívico y político y el resultado de la foto nosotros lo respetamos completamente. Lo hemos respetado y lo seguiremos respetando. Nosotros no retocamos, nosotros no maquillamos la fotografía, ni la repintamos con el objeto de que se produzca de X o Y forma el resultado. Estamos trabajando con lo que significa transparencia y además corrección. las entidades del sistema internacional de verduría presentes en el país en la primera vuelta, volverán en la segunda. Ya están aquí, es más, y van a constatar seguramente que lo que les estoy diciendo es una realidad, no es solamente una promesa. Ciertamente hay cuestiones para perfeccionar. No hay un sistema absolutamente perfecto, pero nuestras elecciones son aceptables y razonables. Así ha sido señalado bajo los estándares de calidad que los observadores internacionales han visto. Sin embargo... Está todo a punto, sí, lo escucho. Sí, justamente puesto que usted menciona a observadores internacionales, tenemos entendido que hay en total 23 misiones extranjeras de observación electoral que han sido aceptadas y que están cumpliendo su función, porque no es solamente el día del voto, sino también todo lo que los precede, incluida la prensa que forma parte de la observación electoral. Y sin embargo, hay un hecho que ha dado lugar a críticas y comentarios de uno de los dos candidatos, el señor Castillo, para nombrarlo por su nombre, quien se ha sentido indignado porque no se hubiese aceptado a un grupo de observación electoral que manifiestamente pidió ser observador en este proceso fuera del plazo previsto por la ley, que no le impidió hallar en este acto, que no es una aplicación de una regla, un indicio de un aumento del fraude. Lamentable, es lamentable, ¿no? Porque el que llega tarde para inscribirse no puede decir que hay fraude porque llegó tarde para inscribirse, ¿no? El que se inscribió lamentablemente tarde para observar, bueno, pues, llegó tarde. No hizo lo que debía cuando debía. Lamentamos realmente ese tema porque si se hubieran inscrito a tiempo no habría ningún inconveniente. Estamos viendo la posibilidad de que en adelante, porque tendrá que ser una cosa a futuro, o sea, un asunto a futuro, se pudiera habilitar alguna suerte de acompañamiento electoral como existe en otros países, ¿no? Con la finalidad de que aquellos que quisieran venir y que acreditaran tener alguna experticia en esta materia pudieran intervenir también, ¿no? Pero en condición de acompañantes electorales porque si quieren ser observadores tendrán que hacerlo dentro del marco temporal de la ley. Tengo entendido, señor presidente, del Jurado Nacional de Elecciones que entre las instituciones que sí se inscribieron a tiempo respetando las reglas, figuran organizaciones multilaterales con mucha experiencia, con mucha perspicacia, que en el pasado han emitido informes muy puntillosos y muy severos, incluyendo el tema de la prensa. Estoy pensando naturalmente en la OEA, pero también en la Unión Europea. Así es, y UNIORE también, de modo que está garantizada la presencia de la observación internacional. El tema es que nosotros no podemos abrir espacios que no están autorizados por la ley ni generar modificaciones a las normas electorales porque así también lo ha señalado la ley. Entonces, ese es nuestro marco. Ya, otro tema que ha dado lugar a cuestionamientos, críticas, dudas, es la renuncia de tres de los cinco miembros del Tribunal Ético-Electoral. Hemos entrevistado acá a algunos de esos miembros renunciantes y tengo entendido que el día de hoy el jurado nacional ha procedido a oficializar el reemplazo de uno de los renunciantes con la aprobación de los partidos. Explíquenos cuál es el procedimiento y qué es lo que ha llevado a esta renuncia de tres de los cinco miembros del Tribunal Ético-Electoral. Bueno, la razón que se ha explicado o que se ha señalado es que no se habrían dado facilidades logísticas, ¿no? Pero yo estimo que esa puede haber sido una causa de una corrección, ¿no? Una causa que no es definitiva, una causa que no... En fin, ese es mi punto de vista, ¿no? Pero hemos solicitado que se reconsidere esa postura y somos respetuosos de la determinación de no continuar. De acuerdo. Lo que correspondía hacer y se ha hecho es convocar al que continúa en la lista, la señora Shadi, la doctora Shadi, está con algunos impedimentos de verdad personal que no es del caso explicar y hemos tenido que, por tanto, convocar con mucho agrado también a doña Mariela Noles Cotito, que es una persona muy conocida, muy participativa. Y está el jurado. ¿Por qué tres? Porque hay que evitar que haya paridad y que no se puedan resolver los asuntos, ¿no? Entonces, ya entre ellas han tenido una reunión en la mañana para saludarlas y nos anunciarán seguramente quiénes van a... o cómo se va a recomponer la responsabilidad del Tribunal de Honor del Pacto Ético-Electoral. Esta es una entidad que no pertenece al jurado nacional de elecciones. Por lo tanto, nosotros tampoco podríamos dar presupuesto propio o manejo económico particular porque no está en la estructura del jurado nacional de elecciones, ¿no? Y si, aun que estuviera, no es una entidad descentralizada dentro del jurado. Su autonomía es autonomía funcional. Funcional. Sin embargo, podrían proponer ellas, las tres damas que ahora lo integran, la contratación de algún especialista que requirieran requirieran y el jurado verá la posibilidad de hacerlo y seguramente lo hará. Otro punto que da lugar a cuestionamientos y hasta dirías de murmuraciones tiene que ver con la publicidad en muros en las calles. En muros, algunos de ellos naturalmente luminosos que hemos visto en varios barrios de nuestras ciudades. Explíquenos cuál es la función propia del jurado nacional de elecciones respecto de estos temas y qué es lo que corresponde a la OMP. Ya, en realidad la OMP es la que tiene que ver con el tema de financiamiento. Porque este no es un tema de publicidad porque no hay expresamente un asunto directamente vinculado a la publicidad. No es electoral prohibida. Entonces, aquí lo que sí puede haber es un financiamiento incorrecto, ¿no? por no decir ilegal. Y es por eso que la OMP ha intervenido según tengo entendido para revisar la materia. Entonces, ya está en ese canal. O sea, no es que el sistema electoral no ha reaccionado, sino que ha reaccionado como corresponde por donde corresponde. Pero no compete el tema directamente al jurado que usted preside. No, esa materia no. De acuerdo. En ese sentido no. Otro tema que se ha planteado es el famoso tema de las dádivas y algunos han interpretado que han habido dádivas indirectas al anunciarse de lo que significaría para ciertas familias o ciertas comunidades en caso de que se aplicara el canon minero bajo la modalidad que la señora Fujimori plantea. Bueno, esa materia no ha sido analizada por el jurado nacional de elecciones y quien le habla como juez electoral no puede adelantar qué parecer tendrá. Si en el caso intervenga fiscalización, en el caso de que lo haga, digo, seguramente que en algún momento después de atravesar el tamiz del jurado electoral especial que es la primera instancia, si es el caso será conocido por el jurado nacional de elecciones de modo que no es un asunto que pueda yo en este momento decirle a mí me parece o yo creo o si no. Usted como es una persona un periodista experimentado mentira. no es policía. Sí. Otro tema, señor presidente del jurado nacional de elecciones es el malestar que produce entre muchos ciudadanos que descubrimos que hay algunos congresistas electos que vienen siendo investigados por la justicia en razón de su pertenencia o su acercamiento o su complicidad con grupos terroristas o emparentados con el terrorismo. Yo quisiera saber qué es lo que decide el marco normativo vigente en el Perú respecto del derecho a candidatear de personas como el señor Bermejo que sabemos está siendo juzgado por esa razón. Sí. También una excelente pregunta porque permite aclarar que de acuerdo al marco normativo solamente pueden ser excluidos excluidos de la candidatura aquellos que se encuentran condenados por lo menos en primera instancia por delito cualquiera que sea de oroso y desde luego dentro de ellos el delito de terrorismo por supuesto si hubiera condena. Pero aquí no solo no hay condena sino que en el caso del señor Bermejo lo que hubo fue una absolución que el Poder Judicial van a buscar las cámaras y ordenó un nuevo juzgamiento. Entonces es bueno que la colectividad conozca que el Jurado Nacional de Elecciones no puede generar motivos de exclusión no puede excluir a quien le parezca o anteponer sus criterios para excluir. Debe cumplir la ley y la ley dice que no se puede excluir a nadie que no esté por lo menos condenado en primera instancia expresamente así lo señala y eso no tenemos porque hay otros candidatos que también están procesados por delito pero no están condenados en primera instancia de modo que tampoco pueden ser excluidos. Y si fuera condenado siendo ya congresista investido ¿cuál sería la situación? Esa materia ya tiene el Congreso que dilucidar tiene el Congreso que determinarlo probablemente excluirán al condenado de acuerdo por otra parte pedirán perdón lo inhabilitarán y pedirán o pedirán que el jurado de las elecciones excluya si es que es condenado de manera definitiva o la primera condena o la primera condena bastaría ya yo creo me parece no tengo la certeza absoluta pero me parece que en el caso del Congreso se habla de sentencia definitiva me parece eventualmente segunda instancia pero no no le aseguro a regatarla porque no tengo el dato hemos tenido el caso de un congresista que ha sido dos veces es que sabe dónde están las cámaras en las calles siguen ejerciendo como congresista pasan esas cosas en el país también cuando formé parte del Comité de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria el Congreso cerró la posibilidad de remitir para el cumplimiento de sentencia a un señor congresista en ese tiempo a la espera de que se produjera un pronunciamiento jurisdiccional pero de un proceso excepcional que finalmente se produjo y bueno pues ya está de acuerdo se denegó esa posibilidad ahora bien lo más grave de todo es que hayan compatriotas que no puedan votar ese temor se ha planteado en el distrito de Vizcatán de Lene donde se produjo el atroz crimen terrorista de hace 10 días sería lamentable que además de haber sufrido en sus carnes y en su seguridad en sí mismos además se vean privados de un derecho fundamental que nos dice el jurado nacional de elecciones que se ha hecho para garantizar que esos compatriotas puedan ejercer como el resto su derecho al voto bueno hay que deplorar marcadamente un acto de esa naturaleza en principio y expender una vez más las violencias al decir a sus parientes que también son víctimas de ese luego pero en segundo lugar señalar que la OMP tiene que tomar una determinación sobre ese particular probablemente sea el traslado de las mesas de votación para que puedan votar en otro sitio si es que el lugar es inseguro este es un asunto de seguridad policial y militar el jurado nacional de elecciones no tiene injerencia en esas materias y yo supongo asumo que la OMP está trabajando ese tema estrechamente vinculada con la policía nacional y también con el ejército peruano o con las fuerzas armadas en general porque como usted bien ha señalado lo que se debe garantizar es hasta donde sea razonable la posibilidad de votar porque es un derecho no solamente un deber sino también un derecho y abrigamos la esperanza de que se pueda hacer en términos que sean aceptables también para la colectividad no sé si quiere formular palabras finales para los televidentes de RPP que ya saben que estamos ante una elección muy importante como lo son todas pero esto es particular por la pandemia por la polarización por la crisis económica y que quieren quizás sentir de usted una palabra clara de compromiso con el respeto irrestricto a lo que las turnas manden es así yo tengo muchos años de juez y de juez de la corte suprema ya 10 años y creo que una característica de mi proceder ha sido la imparcialidad yo he sido elegido por mis pares para formar parte del jurado y presidirlo de modo que yo no tengo deudas políticas ni de ninguna clase que me aten y garantizo por tanto un proceder imparcial en las elecciones como lo fue en la primera vuelta y ahora en el balotaje que es el nombre técnico de la segunda vuelta requerimos que la colectividad asista a votar porque es un deber y un derecho ciudadano importante para la renovación de las autoridades que nos han de regir los próximos cinco años requerimos que la colectividad le ponga actitudes de violencia de amenaza de polarización porque de esa polarización no se va a obtener paz de esa polarización no se va a obtener cosas positivas esperamos que la ciudadanía concurra con las reglas de bioseguridad razonables para evitar contagios y llevar esos contagios a sus casas y requerimos también que los jurados ciudadanos que son los miembros de mesa los integrantes del jurado ciudadano electoral los miembros del pueblo que han sido elegidos perdón que han sido sorteados no elegidos que han sido sorteados acudan temprano y acudan a cumplir su deber como debe ser no es posible articular un fraude arquetipado que importe en principio el utilizar padrones que se cerraron hace un año para señalar hace más de un año para señalar que el jurado nacional de elecciones ha cerrado el padrón electoral con la finalidad de favorecer o perjudicar es probable que hayan errores en el padrón y es probable altamente probable que esos errores se deben a que quienes debieron inscribir la defunción ante Renier no lo hicieron adecuadamente lo que no significa que vayan a haber votantes fantasmas o aprovechamiento de esas votaciones porque quien se acerque a votar sustituyendo su plantando cometería delito y porque tendría que hacerlo con la comisión a su vez de otro delito que es el de falsificación de documentos públicos porque tendría que falsificar un DNI bueno si falsificar un DNI resulta un poco audaz para que la votación sea significativa tendría que adulterarse no menos de 250 mil DNIs para que tenga la significación de un punto porcentual es una fantasía grave hablar de fraude en este momento es hacerle daño a la democracia es sembrar dudas con la fidelidad ulterior de desconocer los resultados ¿no? entonces el jurado de la ciudad de elecciones va a proceder como debe proceder respetando irrestrictamente la voluntad popular muchas gracias doctor Jorge Luis Salas presidente del gobierno nacional de elecciones por esta reiteración de su compromiso con elecciones que sean como ha sido la primera vuelta inapelables eso es lo que el Perú espera de usted y del cuerpo que usted preside muchas gracias tenemos deberes sagrados que cumplir y los vamos a cumplir muchas gracias por ese compromiso reafirmado en RPP esta noche